Continuamos con más información en DW Televisión. Los vecinos de la ciudad de Flandes continuamente se vienen quejando de los problemas de alcantarillado, de agua, que se les está entrando a las casas inclusive o que simplemente no llega en algunos fines de semana o en periodos bastante amplios. Hablamos con el gerente, eso fue lo que nos contó. Nosotros no cortamos nunca el servicio. Desafortunadamente el acueducto de Flandes tiene unas partes negativas, si podríamos llamarlo así, que son unos riesgos permanentes, que son los siguientes. El acueducto se abastece del río Magdalena por bombeo, nosotros tenemos doble bombeo. Cuando estamos en invierno generalmente se va mucho la luz y al irse la luz automáticamente se va al servicio de agua. Otro problema que tenemos, otro riesgo permanente, la contaminación del agua del río Magdalena por cuenta del río Bogotá. Especialmente en invierno viene el agua con mucha turbidad y no se puede tratar, entonces nos toca suspender el servicio. Y lo otro es que desafortunadamente Flandes cuenta con un sistema de acueducto de hace 50 años, obsoleto. Yo creo que hay algunos corregimientos en Colombia que tienen mejor redes que los de Flandes. Entonces aquí se rompe un tubo y para arreglar el tubo hay que quitarle el agua a todo el pueblo. Da pena decirlo como gerente, pero así es. ¿Y qué soluciones se van a tomar por parte de la empresa? ¿O quién es el que tiene que tomar cartas en el asunto para que se nos solucione el problema de agua en Flandes? Pues ayer precisamente tuve una reunión con el señor gobernador del Tolima planteándole toda la problemática de Flandes y se está mirando la posibilidad de que el gobierno departamental o el gobierno nacional tome cartas en el asunto. Inclusive el servicio más complicado que tiene Flandes en este momento no es el acueducto. El acueducto lo abastecemos. Por ejemplo, en Semana Santa, con excepción del día sábado, que se fue la luz, el servicio estuvo completamente bien, sin ningún problema, solamente porque se fue la luz. Aquí Flandes está en una bomba de tiempo con el tema del alcantarillado. Nosotros en este momento hemos arreglado unos ocho hundimientos. ¿Dónde qué ha pasado? Que ya ni siquiera hay redes. El alcantarillado socava la tierra y se han ido carros de la basura, se han ido carros de las cervezas, se han ido carros de la gaseosa. Y ese sí es una bomba de tiempo, porque en cualquier momento, como lo he dicho yo, en los medios de comunicación aquí locales, Flandes puede amanecer inundado en aguas negras, inundado en alcantarilla, inundado en materia fecal. ¿Por qué? Porque el alcantarillado de Flandes colapsó hace mucho rato. Aquí está una señora al frente de nosotros, me gustaría que la entrevistaran, que fueran y miraran, porque como gerente no he hecho cosa distinta que dar la cara, que estar pendiente de todo donde me llaman, allá llego y allá voy, pero desafortunadamente no tengo una varita mágica para arreglar los problemas. Y aprovecho este medio para decirle que no es justo con la empresa, como lo dije en una emisora, los usuarios se quejan por el mal servicio al alcantarillado, los usuarios se quejan por el mal servicio al alcantarillado, los usuarios se quejan porque no recaban la basura. Yo como gerente también me quiero quejar, y me quiero quejar que deben dos mil millones de pesos, los flamencos, en cartera por la prestación del servicio. Si nosotros recogieramos esa cartera, mi querida periodista, tendríamos los dineros para arreglar muchos daños de alcantarillado, para comprar un nuevo carro de la basura. Entonces yo hago un llamado muy respetuoso. Como gerente no es mi función, pero los atiendo a los usuarios. Y si quieren venir, que vengan a la gerencia y acordamos formas de pago, acordamos acuerdos de pago, pero que hagan un acto de contribución con el mismo. Yo hago un llamado muy cariñoso, muy respetuoso, pero muy enérgico, para que nos colaboremos. No es que me colaboren a mí, nos colaboremos. ¿Por qué? Porque esto es un círculo. Si hay recursos, se arreglan las obras. El tema del alcantarillado que es tan grave y que están denunciando precisamente aquí los vecinos de Flandes, ¿quién tiene que poner ese dinero? ¿La empresa de aguas de Flandes o la alcaldía municipal? La verdad es que el Flandes necesita con urgencia el plan maestro de acueducto y alcantarillado. ¿Qué es eso? Cambiar totalmente la red de acueducto y cambiar totalmente la red de alcantarillado. Esto es un proyecto que tiene un costo bastante elevado. Entonces aquí, ¿quién tendría que colaborar? El gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal, la empresa y hasta los mismos usuarios vía tarifa. Yo tuve la oportunidad de hacer un cuadro comparativo con las tarifas que se cobran en Girardó, en Ricaute, en Espinal, en Melgar, en Carmen de Apicala y en Flandes. Y las más baratas de todas las tarifas de esta zona, las maneja Espuflán. Y las más caras, como caso curioso, las maneja Espinal. Y Espinal está administrado, está operado por la superintendencia de servicios públicos. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que... ¿Cuáles son los recursos que maneja la empresa? Lo que le ingresa por concepto de la prestación del servicio, no hay más. Entonces, si los usuarios no pagan, las tarifas están baratas, no alcanzan los recursos y no a duras penas para operar. Hay del día que no podamos operar, ahí sí sería muy grave. O como en los viejos tiempos, que ya Flandes pasó por eso, apagaban todos los días el acueducto a las 6 de la tarde, lo volvían a prender a las 5 de la mañana, para no gastar químicos. Nosotros gastamos 40 millones de pesos mensuales en cloro e hidrosulfato de aluminio. Habitantes del municipio de Flandes se acercaron hasta a las cámaras de DW Televisión, que se encontraban frente a las instalaciones de Espuflán, para hacer las respectivas denuncias de los casos de falta de agua, de inundaciones y de desastres hídricos en sus hogares. El problema se me está hundiendo allá, hay una poceta, cuando yo he, se forma una poceta, y los zancudos para los niños, ¿sí? Hay niños vecinos, ¿sí? ¿En qué sector es este problema? La Paz, Flandes. Efectivamente, sí, se está presentando hace más o menos como un año, se está presentando ese tipo de inconvenientes, debido a las lluvias, las alcantarillas no son competentes para, digamos, lidiar esa presión del agua. Se le suma que los barrios aledaños atrás, del barrio Las Quintas, ellos construyeron lo que fue el barrio Santa Marta, Santa Andrés, San Andrés y... San Esteban. San Esteban, entonces, construyeron y ellos rellenaron la parte de atrás del lote, y ahí, pues, el agua salía y daba presión por las alcantarillas, pero ahorita con ese recibo que le echaron, el agua se está devolviendo, afectando las viviendas. La Manzana 1, todo lo que es la calle completa, más o menos unas 60 familias, ¿sí? Entonces, yo le pido ahí a, por favor, que, pues, así como se han venido desarrollando algunos trabajos, le pongan allá atención a esa situación que, pues, ya nosotros estamos tomando la decisión de, inclusive, vender las viviendas, debido al deterioro que ya están efectuando ellos. Sí, 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 sí. No hicieron nada, rompieron toda la alcantarilla. ¿Quién rompió? Los del acueducto. Los de Suflán. Los de Suflán rompieron, y eso duró como tres meses, que también fuimos y nos quejamos, y vinieron y había un árbol grande ahí, lo tumbaron, y mejor dicho, sellaron, nosotros estamos encantarillados. Ese es el problema que tenemos acá, vea, usted lo vea. ¿Y esto ocurre cada vez que llueve? ¿Y siempre? ¿Y siempre, siempre, siempre? ¿Todos los días usted tiene estos residuos en su casa? Sí, señora. Todos los días, eso es de todos los días, eso es el pan de cada día, de todos los días. Mire, el alcoba donde uno duerme, mire. Yo quería que ustedes vieran que no es que yo quiera, ahora yo soy enferma de una pierna, ¿usted sí cree que yo puedo meter mi pierna allá? Eso no es justo, eso no es justo. Y ellos dijeron que en enero, el 15 de enero venían a arreglar ese problema, y mire, hoy estamos en abril, se terminó abril, y no le ponen solución a nada. Entonces, yo quiero que, por favor, nos escuchen. Bueno, nosotros hablamos con el gerente de Fuflan, ustedes ya lo vieron en imágenes, se queja de que los usuarios no pagan a tiempo el correspondiente recibo, que hace falta inversión municipal, nacional, gubernamental, para que este tipo de problemas que están teniendo los habitantes de Flandes sean solucionados. Esto es un informe de Teresa de la Parra para DW Televisión.